¿Qué tal chicos? En el vídeo de hoy os traemos los regalos de la quedada de Valencia Como tenemos bastante, si iba a ser un vídeo bastante largo hemos decidido partirlo en dos Exacto, entonces tenéis esta parte en el canal de mi hermano y otra parte en mi canal, o sea el resto de regalos en mi canal Así que antes de empezar os queremos agradecer a todos por todas las cartitas, todos los regalos y sobre todo el venir a la quedada Porque nos hizo mucha ilusión He dicho todo esto, empezamos Por cierto tenemos todas las cartitas aquí metidas para que veáis Que las estamos leyendo poquito a poco porque estamos de vacaciones entonces tampoco estamos en casa mucho Y aparte son muchísimas, muchísimas, muchísimas Pero son las cartas por tema de privacidad porque algunos nos dijisteis que no queríais que la leyésemos en público o lo ponéis en la misma cartita Así que por tema de privacidad y demás pues las cartitas las tenemos aparte, ya le hemos leído algunas Y le enseñamos aquí lo que vienen siendo los regalos, pancartas y todo eso Vale tenemos un montón de regalos en un montón de bolsas porque ya los hemos abierto ¿vale? Y hemos abierto todos los regalos porque somos muy impacientes y deciros que nos ha encantado Y que muchas gracias, sí Y una pasada Entonces hemos metido varios regalos en varias bolsitas ¿vale? para que se vayan Lo primero que tenemos son estas cajitas tan cookies que ponen nuestros nombres en plan Fernando y Udi Y dentro hay una pizza que cuando la vi me hizo muchísima ilusión porque la persona que me dio esto sabe perfectamente Marta con aquí, Marta muchas gracias, sabe perfectamente que me encantan las pizzas y está muy currado, muchas gracias Marta Y a mi me ha hecho este pintado de luz aquí que es buenísimo, es rojo, es buenísimo, es buenísimo y una cartita Sí, yo también tengo una cartita, lo que pasa que por tema de privacidad ya os hemos dicho que no vamos a leerlas Pero muchísimas gracias Marta, un besito Lo siguiente que tenemos es dentro de esta bolsita una cartita y más cositas de estas que tanto nos encantan Aquí cositas de maquillaje para Judith y mi inicial, así, que es muy muy chula Y a mi otro pintado de luz rojo porque obviamente me conocéis genial y sabéis que yo amo el maquillaje Y un pintado de uñas rosita que es buenísimo también Y la chica que nos lo ha regalado ha sido Miriam, así que un besito enorme y muchísimas gracias Lo siguiente son estas velitas para Judith de Carolina Es que me dijo Carolina, me hizo mucha gracia en el vídeo del room tour lo que hiciste de Pascua la loca de las velas Entonces te he comprado unas velas y pues te las he paido Y además yo creo que huelen súper bien porque creo que son aromatizables Lo siguiente es de parte de Laura y Vera Que nos dan Y son llaveros de aquí de Valencia Súper cookies Yo este ya lo vi y me quedé Súper colorido y todo Qué guay, muchísimas gracias chicas, un besito enorme y lo vamos a guardar con mucha voz Luego tenemos esto aquí que nos regaló Patricia Que son chuches, bueno en verdad son chocolates, son morísimos Nos hicimos un montón de chuches Y unas chicas nos regalaron cupcakes que están riquísimos chicas Así que primero hemos acabado con los cupcakes y después vamos con más cosas Lo que pasa es que si no vamos a acabar bien gorditos Entonces muchas gracias Patricia y nos seguimos comiendo todo esto poco a poco porque hay muchas cosas Mirad la pedazo de bolsa de chuches de gominolas ¿Veis? Y como estas Que nos han regalado Un montón Siguiente bolsita Es de mi DJ Nuria que pone para Judith Y es una cartita súper cookie Y esto de aquí que lo voy a abrir para enseñaroslo Esta pulserita de aquí Y estos pendientes de aquí que no sé si los veis muy muy bien Pero vaya son súper cookies con un osito en el fondo Así que eso que muchas gracias chicas En la siguiente bolsita empezamos con una bolsa que parece súper navideña Para Fernando de Carolina Y Carol me trajo esta cajita tan bonita de un perrito y un gatito Con una cartita y un llavero con mi nombre Así que Carol muchísimas gracias por este detalle tan bonito Vale chicos yo no sé si queréis que engordemos o algo Pero otra personita nos regaló este tarro lleno de lacasitos Y el tarro lo ha hecho la persona que nos lo regaló Sí Que es que no pone el nombre por ningún lado de quien nos lo ha regalado Pero que muchísimas gracias que nos ha hecho mucha ilusión Y hay dos cartitas dentro Ay sí La estoy viendo ahora Wow Si no habíamos visto esto Mira que bonito Esto lo estamos abriendo en directo porque no lo habíamos visto Sí, sí, no lo habíamos visto Esto no nos habíamos dado cuenta Ah esto era para separar Bien Fernando, bien Así que las dos cartitas que tenemos ahí en el fondo Que las tenemos localizadas Las leeremos Sí Y muchísimas gracias por esto y por esto Exacto Muchas gracias Seguimos para Judith y Fernando De Ainhoa Fabrega y Marmosi O Mosi, no sé cómo se funciona Es una caja súper bonita En forma de corazón con abecitas Y dentro está el Fer Ay sí Y a mí me han regalado a la princesa Bella Y dentro tenemos Chupachus Más comida Y muchas cartitas Y muchas cartitas Súper bonitas En plan con M&M's dibujados O sea, está genial Muy guay decorada Así que muchísimas gracias chicas Muchas gracias a todas Que las leeremos con mucho cariño Porque ya os hemos dicho que estamos leyendo las cartas poco a poco Y que os queremos un montón Muchas gracias También tenemos por aquí en esta bolsita Ay esto que estaba súper guay Que era súper curioso Es para los zapatitos Sí Son como pins o pines No sé cómo se dice la verdad Para los zapatos Para los cordones Que moda mucho Luego también hay pendientes Súper bonitos también Son súper chubis También tenemos por aquí Esta pulserita Que pone La vida es bella Que es también súper bonita La vida es bella La vida es bella Y también tenemos por aquí Esto que nos lo dio otra chica Que me acuerdo yo Que es de Laura Dos chapitas o pines De un huevo frito Y un bacon Que mola mucho Son kawaiis Son kawaiis Seguimos con manualidades Hechas por A ver si lo pone Sí Por Constant Sí Y es una librecita Una funda Una funda Que mola muchísimo O sea, es que en verdad No sé cómo hacéis todas estas cosas Están guay Es un cupcake Y un llaverito De un helado kawaii Que es un gloss Porque una de mis clases Los tiene Bueno Es un gloss Sí, es un gloss Sí, sí, sí Y esto me regaló también Constant Uy Que me hizo muchísima gracia Porque me dijo Que me acuerdo perfectamente No se bebe, eh Y es un estuche Súper guay Y muchísimas gracias Constant Por estos detalles A ti también Muchas gracias Seguimos De repente unos niños Han empezado a decir Au Luego tenemos En esta bolsita aquí De Claire O de Kailis O de Claría Una cartita Que también la tengo que leer Que esto es de aquí Es de Lucía Y es un collar Que está súper guay Es un corazón Que en el lindo Tiene transparente Y tiene un pajarito El símbolo de la paz Y bolitas rosas En serio Súper, súper bonito Muchas gracias Lucía Muchísimas gracias Preciosa Luego Camila Nos regaló A cada uno Un palito lleno de chuches Como Es como Una brocheta Una brocheta Hay una cartita Que vamos a leer Con mucho cariño Muchísimas gracias Camila Lo vamos a comer A tu salud Luego también nos sale En esta bolsa Esta fundita De aquí Y el símbolo de Youtube Ay que eso está genial Es que nos hace mucha ilusión Que gastéis vuestro tiempo En estas cosas En estos detalles tan bonitos Que nos hace mucha ilusión Luego también nos regalaron Estos champús Y geles Y sales de baño Y todas estas colitas Súper guay Tengo mucha curiosidad Por usarlo Que son de Francia Entonces creo que nos lo dio Una chica que vino de Que vino de Francia creo Vino una francesa Y una de De Rusia Que empezamos a hablar en inglés Y yo como Estaba tan nervioso Que no me salía a hablar en inglés Y la verdad que no sé Que le dije También nos dio Estas pulchelitas aquí Que molan mucho Y lo he dicho Muchas gracias Y dentro de esta cajita Tenemos este colgante Que está hecho casero Yo creo Yo creo que está hecho Normalmente Y una muñequita También que creo que es manual Es súper cuqui Muchísimas gracias A pesar de que nos dio esto Que no sabemos como te llamas Porque no lo pone Pero que me des de gracias Por esto Y por haberte esforzado En hacer esto Que te has ido muy bien Seguimos por Esta preciosidad De cuadro Que pasa nada Que no sé si Os fijaréis bien Vale Reflejo un poco Yo creo que sí Pero si os fijáis Es una foto mía En grande Y luego tomo fotos mías En pequeñito O sea La foto mía Sí, o sea La foto está hecha con fotos Sí Es genial O sea Es genial Y detrás del cuadro Que aún no lo he abierto Porque quiero abrirlo Cuando llega Pamplona Me dijo la chica Que me lo regaló Que creo Creo Si no me equivoco Se llama Daniela Que había una dedicatoria Así que Daniela Te voy a llamar Dani Muchísimas gracias Y la leeré en cuanto Llega Pamplona Y esto lo voy a poner En mi cuarto Está muy guay En serio Una pasada Está precioso Y ahora siguiente Tenemos esta bolsita En la que Ah, ya sé lo que es Ya sabemos lo que es Nos hizo muchísima ilusión Esto chicos Es de parte de Roberto Claudia M Begoña Claudia R Y Ana Exacto Son 15 cosas Que nos gustan Sobre vosotros Y es tipo álbum Con un montón de cosas Voy a hacer una especie De review rápida ¿Vale? Porque ya hemos un montón De vídeo Y casi no tenemos batería Es un álbum Con nuestras fotitos Explicando Por qué nos siguen Por qué les gustan Nuestros vídeos Que es muy Muy guay En serio Mola muchísimo Muy chulo Encima las fotos Que nos encantan Que es que Muchísimas gracias chicos Por este detalle Tan chulo Y tan currado Así que Un besito para todos Y ya está chicos Hasta aquí la primera parte De abriendo regalos La segunda lo tendréis En el canal El jueves Muchísimas gracias A todas las personas Que os habéis dedicado A ya sea A hacer Vuestros regalos A comprarlos En serio Que para nosotros Esto significa muchísimo Que sois un amor Y que Miles, miles de gracias Por venir A la quedada Y nada chicos Que ya sabéis Que os queremos muchísimo Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Jaysers De mi corazón Mua